Poco a poquito se va llenando el jarrito. ¿Cuánto cuesta hacer patinaje artístico en México? La verdad, esta no es una pregunta fácil de contestar, pero te voy a poner un ejemplo que creo que todos identificamos muy bien. Hola, bienvenida a Patinbox. ¿Qué te voy a servir el día de hoy? Ay, hola, disculpa, me gustaría un patinaje, por favor. Bueno, es que quiero que sepas que tenemos patinaje en general, pero la verdad es que todo depende de tú que quieras. ¿Cómo? O sea, ¿no tienes patinaje? Podemos ponerle algún extra, algún saborizante, como por ejemplo competencias, festivales de Navidad. Tenemos campeonatos nacionales, internacionales, clases particulares, seminarios, todo depende de tú que quieras probar. Entonces lo puedo pedir como yo quiera. Mira, va a ser un patinaje de hobby con los adicionales de campeonato nacional y competencias locales más el festival de Navidad. ¿Cuánto sería de eso? Bueno, pues entonces el gran total sería... ¿Qué tal, mis queridos icers, amigos de Have a Nice Day? Y bueno, si esta es la primera vez que me ves aquí en el internet, hola, ¿qué tal? Yo soy Pau Díaz, soy patinadora adulta y también soy tu guía en todo esto que llamamos el patinaje artístico sobre hielo. Una de las preguntas que más, más me llegan es ¿Cuánto cuesta hacer patinaje artístico? ¿Es que hacer patinaje artístico es demasiado caro? ¿Está fuera de mi presupuesto? La verdad es que es una pregunta que tengo muchas ganas de contestar porque como todo lo referente a este bonito deporte, la respuesta es un poco más compleja que decirles cuesta tanto dinero. Entonces, vamos a ver. Antes de empezar, me gustaría decirte que te suscribas y le des clic a la campanita porque aquí ponemos un montón de información valiosa para todas las personas que quieran incursionar en el patinaje artístico, ya sea como espectadores o como patinadores. Además, suscríbete porque estoy preparando un mega video que me han pedido muchísimo y ya se acerca, lo he estado editando durante meses y espero que le vaya muy bien. Entonces, pues suscríbete y dale clic a las notificaciones para que sepas en cuanto ese video esté listo porque tiene información muy importante para todos aquellos que van a comprar patines próximamente. Vamos a ponernos en contexto. Bueno, ya me puse en un informe de Patinbox porque te voy a explicar exactamente cómo funciona esto de los costos del patinaje artístico sobre hielo en México. Hacer patinaje artístico no es universal. Depende enteramente de cuáles sean tus objetivos. Si tú tienes un objetivo grande, los costos serán mayores y si tú tienes un objetivo más pequeño, pues serán más manejables. Tiene totalmente que ver con tú qué es lo que decidas hacer porque algo maravilloso y a lo mejor un poco complejo que tiene este deporte es que tú decides hasta dónde quieres llegar, qué tanto quieres y puedes invertir, cuáles son tus metas a corto y mediano plazo. Es muy individual porque depende de tus objetivos, depende de cuánto puedes invertir y también depende de qué tanta facilidad o falta de ella tengas porque realmente, y luego me preguntan, si hago ballet va a ser más fácil, si hago esto va a ser más fácil. Es muy distinto dependiendo de cada persona. Cada persona avanza a un ritmo muy diferente con elementos muy diferentes, o sea, no habría manera como de unificarlo porque realmente es un deporte particular en ese aspecto, muy individual, como les digo. Pues los costos dependen de ustedes que tanto quieran invertir. No es lo mismo invertir en patinaje para hacerlo como hobby o solo para aprender a patinar por diversión que decir, bueno, a lo mejor quiero ir a una competencia nacional o quiero ir a una competencia internacional en algún punto. Hay chicos que están viendo esto y piensan, bueno, pues es que yo quiero ir a los Juegos Olímpicos. Entre más alta la meta, más grande es la inversión que se tiene que hacer. Ahora, quiero también contarles que depende mucho de dónde estén ustedes porque no es lo mismo, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México tenemos al menos dos pistas que son de gobierno y otras tantas más que son privadas y cada pista maneja diferentes paquetes, diferentes costos. Hay que calcular varios factores, pero la verdad es que cada pista tiene un costo muy distinto dependiendo ustedes a dónde vayan, ¿no? Tengo este video donde les cuento de todas las pistas que hay en la Ciudad de México, esto hasta el 2021. Sé que va a haber algunos cambios, de repente hay nuevas pistas, de repente cierran pistas. Esto no es tan predecible, pero pues sucede. La verdad es que hay muchas opciones y con ellas vienen un rango diferente de precios porque dependiendo de la zona donde está la pista, obviamente los precios varían mucho. Mi primera recomendación es que investiguen en todas las pistas de hielo porque tienen diferentes paquetes. Igualmente, en muchas pistas hay sistemas de becarios, hay la posibilidad de entrar a trabajar como instructores y enseñar esos primeros pasos para aprender a patinar y pues puede ser lo suficientemente redituable como para que uno empiece a tomar clases de patinaje. O, por ejemplo, en algunos de estos casos las pistas ofrecen que puedas tomar clases particulares. En el caso de mi pista, si tú ya llevas cierto tiempo siendo instructor, puedes también inscribirte a clases particulares o tengo entendido que te dan algunos descuentos para tomar clases grupales, etc. Vamos a hablar del nivel más sencillo que es simplemente patinar. Pues se tiene que pagar una entrada que normalmente está alrededor de los 7 o 9 dólares, dependiendo de la pista. Ahorita en México las pistas ya están en alrededor de 7 dólares, 8 dólares. Algunas tienen promociones, algunas dan dos por uno, etc. Tendrían que investigar en cada pista cuándo tienen promoción. Y pues en todas las pistas de México, contrario a otros países, porque me ha tocado ir a Estados Unidos y ahí es la entrada a la pista más la renta de los patines, eso sería lo que pagarían por ir a patinar un día. Dependiendo de la pista puede ser durante una hora o tiempo ilimitado. Les digo, cada pista varía, es variable. Pero esto es lo que te puede costar ir simplemente a patinar por diversión. Luego hablemos de la versión más sencilla de hacer patinaje como hobby. Puedes tomar clases grupales de patinaje. Normalmente para los grupos que van empezando son ligeramente más económicas y los precios van variando dependiendo de ya el nivel que se vaya manejando. Normalmente estas clases yo las he encontrado en México, por ejemplo, en las pistas que son de gobierno. Me parece que hay unas que están como en 30 dólares al mes, que es definitivamente lo más económico, pero están lejos. Ya en pistas privadas más establecidas, me parece que lo más económico que se encuentra es alrededor de los 50, 60 dólares al mes. Cada pista, les digo, incluye cosas diferentes. Por ejemplo, estas pistas que cuestan 50, 60 dólares al mes normalmente solo incluyen las clases grupales y algunas horas de práctica, algunas no incluyen horas de práctica. Depende entenamente de cada pista. Yo les recomiendo que siempre se acerquen a preguntar porque otra variación es también la de la membresía. Hay personas que en lugar de pagar unas clases grupales, les compran una membresía que les permite tomar clases particulares, que ojo, las clases particulares siempre se cobran aparte. Con eso pues pueden tomar sus clases particulares, pero no les incluye clases grupales y les incluye algunas horas de práctica. Entonces depende, depende mucho de ustedes cómo lo vayan manejando. Si ustedes quieren hacer el patinaje de manera más seria, lo recomendado es tomar clases grupales o la membresía más clases particulares. ¿Por qué? Porque un coach es el que te va a ayudar a de verdad a avanzar porque el patinaje es un deporte de muchos detalles pequeños. Es un deporte de de verdad muchos detalles como muy pequeños y muy precisos que es mejor ver de uno a uno con otra persona. Y también porque, bueno, hay muchos diferentes niveles de habilidad. Que no sé si quieren que les haga un video de esto, pero, o sea, son muchos niveles. Ahora, las clases particulares varían totalmente de la experiencia del maestro, del nivel del maestro. Varían mucho, yo creo que lo más económico que he visto las clases particulares será como en unos 12 dólares la sesión, más o menos. Puede ser de una hora, media hora, depende. Pero muchas pistas ofrecen la posibilidad de que si tú tienes un amigo o amiga que son del mismo nivel, pueden tomar la clase juntos y de esta manera, pues, se las dividen entre las dos. Luego tiene como un costito extra para que, pues, tomen ustedes la clase juntos, pero, pues, en realidad se la dividen entre las dos y así, pues, tienen más posibilidades de tomar clases particulares. Si se te dificulta, puedes hablar con tu maestro, decirle que a lo mejor solo puedes tomar clase cada 15 días, etcétera. Pero, pues, menos de una cada 15 días no se recomienda porque tiene que haber continuidad, obviamente. Entonces, imagínense, se suma lo que tú pagaste de tus clases grupales más las clases particulares. Es muy importante aclarar que en las pistas normalmente no se pueden tomar solo clases particulares porque tiene que haber una inscripción, porque uno tiene que ser alumno de esa pista, porque al final, bueno, pues, es un negocio y no puede llegar cualquier persona ajena a tomar clases o a dar clases. Siempre las pistas te van a ofrecer a sus maestros que, pues, ellos conocen y certifican e incluso te pueden recomendar de que, mira, pues, si no sabes con quién tomar clase, te recomiendo a tal persona o así, se van organizando. Algunas pistas dan la oportunidad de que vayan alumnos externos o coaches externos y cobran una cuota adicional. Esto ya tendrían que verlo con cada pista porque no todas lo permiten. A todas estas cosas que, digamos, es un costo estándar. Sumémosle las competencias más viáticos y costos del entrenador. Cada competencia en México cuesta entre 90 y 150 dólares dependiendo de qué competencia sea. Las competencias que son oficiales, como el campeonato nacional, hielo juegos, el abierto internacional de patinaje, pues, llegan a estar en los 150 dólares. Mientras que las competencias más locales, pues, sí llegan a estar un poco más económicas. Incluso, de repente, si son solamente de una pista, pues, llegan a tener un costo de, no sé, unos 40 dólares más o menos. Pero súmenle que, obviamente, hay que pagarle al entrenador para que nos pueda acompañar. Algunos manejan cuotas dependiendo del número de alumnos que llevan. Algunos nada más piden que se les pague, pues, una cuota de cocheo más sus viáticos, que pueden ser, pues, la comida, pero, pues, dependiendo de dónde vayan. Puede incluir también transporte, hotel. Poco a poquito se va llenando el jarrito. Entonces, van subiendo los costos. Más que nada porque si ustedes quieren participar en el campeonato nacional, hay que ir a algún calificatorio, que son hielo juegos o también el abierto internacional. Entonces, pues, mínimo, si ustedes quieren ir al nacional y esa es su meta, tienen que pagar al menos dos competencias fuertes. También pueden ir solo a competencias locales o pueden no ir a ninguna competencia. A veces está la opción de decirle al entrenador, sabes qué, voy a pagar la competencia, pero no puedo pagarte los viáticos o no puedo pagarte el día. ¿Cómo le hacemos? A algunos entrenadores se les dificulta acompañar justamente a sus alumnos y, pues, no los acompañan y, pues, ese es un costo menos, pero depende enteramente de ustedes cómo se arreglen con sus entrenadores. Porque puede ser que si yo voy con un entrenador que ya lleva otros cinco o seis alumnos, obviamente dependen de mí para terminar de cubrir los viáticos, pero me van a cobrar una cuota, digamos, puntual. No me van a decir de que, bueno, es esto más tal, ¿no? O sea, va a haber una cuota global para todos. Entonces, entre más alumnos lleve su entrenador, pues, más barato puede salir el tema de la competencia, pero ya es totalmente variable. O sea, ahí sí no podría decirles cuesta tanto. Depende de su entrenador, depende de cuántos patinadores lleve y, sobre todo, depende de ustedes qué negocien, porque puede ser que de repente digan, no puedo llevarte en esta ocasión y si está de acuerdo y, de todas maneras, pues, solo llevaba a un alumno, pues, a lo mejor no le sale redituable. Entonces, depende enteramente de cada situación particular, pero los gastitos se van acumulando. Algo que no les mencioné en las competencias son los vestidos. Pues, los vestidos hay que mandarlos a hacer con suficiente tiempo. Yo les hice este video de cuando mandé a hacer un vestido a AliExpress en China y, bueno, tardó tres meses en llegar, pero valió la pena cada día que estuve con el Jesús en la boca porque la verdad es que tiene muchos brillos y muchas cosas. Pero esos vestidos, pues, hay que invertirles un dinero porque, como se imaginarán, no son muy baratos. Ahora, depende de cuántos brillos les pongan, con quién lo mandes a hacer. Hay muchas variables, como en todo lo que les vengo explicando. Pero la buena noticia es que lo pueden usar por una o dos temporadas porque cada programa se puede usar hasta dos temporadas. Entonces, pues, si ustedes dicen, no quiero cambiar la música, me gusta mi programa, me gusta mi vestido, lo pueden seguir usando. Incluso se vale repetir. Obviamente se vale repetir. La verdad es que esa es una inversión de una vez al año que se puede aprovechar dependiendo del número de competencias. Un punto importante que se me olvidó mencionar es que para poder participar en estas competencias lo que se tiene que pagar es la federación. Esto es ser parte de la organización que se encarga de todas estas competencias, que es la Federación Mexicana de Patinaje. Y, pues, hay que pagar un costo anual para poder participar tanto en competencias como para poder realizar exámenes. Los exámenes se presentan cada vez que uno, pues, quiere competir en un nuevo nivel. Y, claro, ya está listo, ya tiene todos los elementos. Y estos tienen un costo adicional. La federación está actualmente por ahí de los 40 dólares. Y los exámenes de federación, dependiendo de la pista, entre 40 y 50. Sigamos con los festivales de Navidad. Los festivales de Navidad son eventos que normalmente tienen las academias de patinaje. Algunas academias cobran por participar, algunas no. Lo que sí es que siempre hay que invertir en el vestuario. En algunas academias incluso, pues, se cobra la entrada para poder ver el show. Entonces, dependiendo de cómo lo maneje su academia. Por lo general, yo nunca he visto una academia que diga es obligatorio participar. Casi todas van a dar la opción de participar o no participar. Dependiendo de su economía, de cómo están los ensayos y demás, ustedes pueden decidir si son totalmente libres. Pero es otro gasto que se va sumando a las cosas anuales. Ahora, o sea, digamos, ese es el costo que se va sumando si tú quieres hacer patinaje en serio. Pero si tú dices, yo quiero aventarme a ir a unos Juegos Olímpicos, yo quiero hacer mi luchita, porque, o sea, la realidad es que si tú dices, quiero ir al siguiente nivel, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, pues tiene que haber mucho entrenamiento off ice. Se recomiendan clases de ballet. Todo esto, obviamente, pues lo tiene que ir como, pues pagando el patinador y su familia. De nuevo, deporte individualizado, tú decides qué más puedes hacer para invertir. Y lo puedes hacer con mucha estrategia. Pero ya si queremos niveles más altos, pues necesita complementarse. O, por ejemplo, en algunas pistas, ya niveles más altos de patinaje ofrecen más horas de práctica, más clases off ice, más clases en el hielo. O, obviamente, a mayor costo, ¿verdad? Pero ya depende ustedes cómo van complementando. Y también tienen que ir viendo cómo van, ¿no? Por ejemplo, ustedes digan, me falta flexibilidad, entonces, pues necesito trabajarla, necesito clases de flexibilidad. O, pues justamente las posiciones, a lo mejor no me salen tan bonitas, quiero unas clases de ballet, todavía no me salen mis saltos, puedo tomar unas clases off ice en línea, o puedo pedirle a mi maestro que me dé unas clases off ice, a lo mejor en mi casa, o en algún otro espacio, o si me prestan en algún salón en la pista. Todo va variando, dependiendo de ustedes cómo van avanzando y lo que pueden invertir. Porque les digo, a veces se puede, a veces no se puede, depende mucho de nuestra situación. Competir ya a niveles internacionales también involucra pagar competencias internacionales, que más o menos están 150, 200 dólares, dependiendo, aviones internacionales, viáticos internacionales, o sea, todo esto se va sumando. Por eso el patinaje se va haciendo bastante caro y la mayoría de los patinadores, pues se van autofinanciando, ¿no? O sea, ya sea ellos trabajando o con ayuda de su familia. Algunos tienen ayudas del gobierno, pero depende mucho de la federación, depende mucho del país. Ya ven que hasta hace muy poco, a Donovan le empezaron a dar unos apoyos de gobierno, pero él ya tenía una carrera bastante larga. Y pues en algunas competencias sí hay premios en efectivo, en algunas no. Algunas son especialmente difíciles de ganar y solo el top 6 se lleva algún premio en efectivo. Entonces, pues puede ser muy rudo porque a lo mejor no hay tantas entradas como salidas de dinero y es una inversión importante. Súmele que, pues muchas universidades todavía no tienen equipo de patinaje artístico. Entonces, pues es un deporte en el que se invierte mucho, pero a lo mejor no se le puede sacar tanto provecho como para otros deportes que las mismas universidades ofrecen becas para alumnos destacados en el deporte. Ojalá que esto cambie porque pues es una inversión importante. Regresando al tema de cuánto cuesta hacer patinaje artístico en México, pues espero haberles más o menos resuelto la pregunta. Si ustedes son patinadores, cuéntenme en los comentarios cómo ha sido su experiencia, qué es lo que han decidido pues más o menos ir financiando, en qué han invertido más tiempo, más dinero, más esfuerzo y qué les ha funcionado sobre todo. Porque lo importante es que sean cosas que pues nos funcionen, que nos hagan avanzar un poquito más rápido. Más o menos, pues ya tienen una idea regular zona de cuánto cuesta hacer patinaje artístico sobre hielo en México. Sé que no es una pregunta que haya contestado así como pero les digo, depende enteramente de ustedes qué quieran hacer, hasta dónde quieran llegar, qué tanto quieran y puedan invertir y estas cosas. O sea, que son decisiones casi enteramente individuales. No necesariamente son equiparables unas con otras pero pues también les di algunos tips de cómo pueden ahorrar o cómo pueden ir financiando algunas cosas. En mi Instagram les he dejado tips también de cómo ahorrar en algunas cosas como por ejemplo comprar patines usados, ver lo de ser instructor en la pista, varias cositas que creo que les van a ser de mucha utilidad. Entonces, déjenme en los comentarios qué otras dudas tienen acerca del patinaje artístico y puede ser que haga un video próximamente de eso o les responda con un video que ya tengo porque en este canal hay muchísimos videos, muchos, pero YouTube se encarga de no mostrarlos por eso ayúdenme dándole click a la campanita. Si tienen dudas ya muy específicas también me pueden escribir por Instagram, siempre procuro contestarles aunque me tarde un poquito pero pues la verdad es que ya tengo más comunicación de uno a uno porque aquí a veces se me pierden los comentarios porque me llegan muchos. Si ustedes quieren tienen una duda específica que quieran que como que alguien les conteste puntualmente pues les recomiendo que mejor me escriban por allá porque aquí es muy complicado tener el control y miren que no somos tantos todavía pero para que seamos más suscríbete ¿ok? Y bueno pues yo los dejo hasta el siguiente video prometo no estarme tardando tanto les he dejado una colección de videos cortitos que he hecho en TikTok y que han sido muy divertidos de hacer y voy a estar subiendo más de este tipo de videos cuéntenme sus dudas sus inquietudes y pues nada yo les deseo muy felices patinadas y nos vemos en el siguiente video ¡Mua!